Alas de acerro Tan hermosos, tan hermosos, son tus labios, carmesí Tu mirada, tu sonrisa, mis motivos de vivir Si un día llegara a perderte, en mi alma no habría calma Deja que mi pensamiento llegue hasta tu existencia Eres tú, lo más hermoso, y por eso soy de ti Pura cumbia con poder Alas de acerro Si un día llegara a perderte, en mi alma no habría calma Deja que mi pensamiento llegue hasta tu existencia Eres tú, lo más hermoso, y por eso soy de ti Deja que mi pensamiento llegue hasta tu existencia Eres tú, lo más hermoso, y por eso soy de ti Oh sí, soy de ti Sí Soy de ti Sí Oh sí Eres tú, lo más hermoso, y por eso soy de ti Soy de ti Pura cumbia con poder Pura cumbia con poder Pura cumbia con poder